Y como están gente de youtube estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Consigue un arma en cabaña conglomerada Bueno, donde esta esta cabaña Aquí en el mapa yo les dejaré ubicado donde esta esta cabaña mencionada Una vez que estemos ahí podremos agarrar ya sea el cofre que esta en esa ubicación o un arma que esta siempre en el piso Yo estoy haciéndolo desafío antes, es por eso que no me cuentan ningún desafío Ya que mañana sale la semana 6 Y es así como nosotros completamos este pequeño desafío tan fácil Y eso sería todo gente Si te gusto por favor suscríbete me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adios